Feliz domingo para todos. Este es el domingo llamado de Ramos. Ese nombre proviene de lo que sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén. Bueno, la verdad es que Él había visitado varias veces la Ciudad Santa. Pero hay una novedad cuando hace una entrada que podemos llamar solemne. Y esa entrada motivó el entusiasmo en la multitud. La gente con gran júbilo proclamó a Cristo como Rey. Y precisamente en medio de esa alegría desgajaron ramas de los árboles que estaban a la entrada de Jerusalén y extendieron esas palmas, extendieron esos ramos como haciendo un camino para la llegada del Rey. Es una escena entonces de mucha alegría. Podemos decir que es una escena de triunfo, pero no debemos olvidar que se trata de la sentencia de muerte. Esa manera de entrar, esa manera de llegar a Jerusalén, significa a ojos de Cristo y a ojos de los enemigos de Cristo el comienzo del desenlace final, el comienzo del fin. Es bueno entender por qué. Las autoridades judías de aquella época, fundamentalmente los sumos sacerdotes, tenían un enorme miedo, un miedo represado. Ese miedo es que los romanos, el imperio, el gran imperio de aquella época, iba a llegar, iba a destruir el templo, iba a acabar con Jerusalén. Los romanos eran bien conocidos por su crueldad, por su dureza, por su mano férrea. Los romanos no iban a tolerar ningún acto de rebelión. Y declarar un nuevo rey en Jerusalén no es otra cosa, sino una provocación que tenía que despertar la reacción de los romanos. Por eso, a toda costa, aquellas autoridades judías, a toda costa, aquellos sumos sacerdotes, querían evitar la intervención del imperio. Por eso también tenían una policía especial. Había un grupo de personas pagadas por los sumos sacerdotes que tenían que conservar el orden a toda costa en el templo. De esa manera, las autoridades judías estaban mostrando su compromiso con una Jerusalén pacífica. Algo así como enviar a los romanos este mensaje. No queremos entrar en conflicto con ustedes. No vamos a pelear contra el imperio. Por consiguiente, déjenos en paz. No se les ocurra destruir esta ciudad. Cuando Cristo entra gloriosamente y cuando es saludado como hijo de David, lo que se está diciendo es, tú eres el legítimo heredero al trono. Y eso, además de ser una provocación a los romanos y un desafío a la autoridad de los judíos, es una bofetada para el supuesto rey, que era un impostor, este hombre llamado Herodes. Herodes no pertenecía a la dinastía de David. No era realmente, no estaba capacitado realmente para heredar el trono. Pero, de hecho, o como se dice en política, de facto, era el rey en Judea. Un rey que no gobernaba. Un rey que era un payaso, mitad payaso y mitad marioneta de los romanos. En esas circunstancias, la entrada de Cristo es una provocación a los romanos, es un desafío a las autoridades judías y es una bofetada a Herodes. Lo que puede seguir de ahí en adelante, ya sabemos qué es. Y es efectivamente lo que recordamos en Semana Santa. De una manera valiente, Cristo va a predicar en el Templo de Jerusalén. Cristo va a hacer escuchar su voz, pero cada predicación solamente tendrá un efecto. Empeorar su propia situación. El desenlace vendrá a través de la pasión, pero también a través de esa pasión, Cristo mostrará de qué manera es verdaderamente rey. Esperemos estos días, vivámoslo con intensidad, y reconozcamos en dónde está el reinado de Cristo.